y ya llegamos al estadio aquí con mi parcero Jefferson mi hermano mi sueño siempre había sido conocer un estadio inglés te lo digo así claro y me lo estás cumpliendo por primera vez gracias con mucho gusto vamos a hablar de curiosidad ya que venimos aquí vamos a hablar de fútbol porque en un estadio que es sagrado se tiene que hablar de fútbol y te voy a hablar sobre curiosidades que encontré por ahí en internet sobre vos y quiero que me digas qué significaron correcto perfecto primero me di cuenta por ahí que hiciste el gol 1000 en la carrera profesional del club atlético huila eso qué significó para vos bueno creo que fue algo muy bonito quedar en la historia del atlético huila en el equipo que me ha dado la oportunidad de ser profesional creo que eso fue magnífico y algo que quedará por siempre por siempre como ese recuerdo en el cual debutaste como titular en europa en la liga española enfrentando nada más y nada menos que al fútbol club barcelona eso no es una responsabilidad muy grande para uno que lo tiren ahí al agua a debutar como titular bueno creo que nosotros los jugadores estamos preparados para eso que creo que es lo que todo jugador anhela jugar contra los grandes y en ese momento fue fue la oportunidad lo disfruté al máximo y la verdad muy contento por por haber debutado ese día yo sé que quizá ahora ya estás acostumbrado en liga inglesa liga española enfrentarte a los mejores del mundo pero y en ese momento que sentiste cuando viste parado al frente a messi suárez ya todas esas figuras bueno solamente tenía una cosa clara que era hacer hacer mi trabajo independientemente el que estuera al frente entonces creo que en ese partido me tocó darle un poquito duro o siempre que lo veo va su rascadita y vos que has tenido la oportunidad de jugar acá con todos con parte que da messi o cristiano bueno qué te puedo decir son dos grandes jugadores la única cosa que yo puedo decir es que toca disfrutarlo sabemos que se están volviendo ya viejitos para sus carreras o sea que no es de compararlos cada uno tiene sus diferencias y es bueno en lo suyo podría ser el 10 de noviembre si yo le pregunto es el 10 de noviembre qué pasó qué significa para ustedes que me puede responder qué significa mucho significa mucho claro la gente no va a entender por qué yo le voy a explicar por qué no se me ponga nervioso y es que el día 10 de noviembre del 2017 jeffersonerma debuta con la selección absoluta de colombia y un año después el mismo día 10 de noviembre le marca su primer gol en la liga inglesa contra el newcastle que hay el 10 de noviembre pues para usted bueno no sé que se echa usted el 10 de noviembre para que todo le salga también ese día yo quiero tener un día especial también me baño con ruas y ya para terminar que tengo una curiosidad o mejor dicho una encuesta verdadero o falso para que usted me diga cuánto conoce al club estamos de acuerdo no estamos perfecto yo no conocía el bormut hasta que me dijeron defensor lerma se va al borm y desde ahí empecé a investigar a investigar y aprendí unas cositas que vamos a ver si usted se las sabe usted me va a decir verdadero o falso pero no me va a mirar pues no me va a mirar que por ahí estoy escuchando otra entrevista y sé que usted era de los que saltaba a clase usted era de los que saltaba a clase por irse a jugar fútbol o sea que esos exámenes si no perdió año como dijo antes los exámenes era porque copiaba o no copiaba una vez bueno hice un chancurco en qué materia en inglés pero era inglés imagínese hoy en día y la terras está aprendiendo inglés pero era de recuperación me tocaba y está haciendo chancurco ahora las clases de inglés que resiste también no 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 aquí ya no es imposible ahí ya no pues ojalá pudiera tener un chip para para hablar inglés vamos pues con las preguntas primero es verdad que el bormut fue fundado en 1899 como el boscan b fútbol club verdadero o falso 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 porque maldó fue en 1923 está bien bueno ahora el más espacio en la ciudad o segunda verdadero o falso que los aficionados del club son conocidos o apodados como los cherries verdadero y por qué le llaman así para los que no saben que son los cherries y para que les muestre el nivel de la cereza las cerezas y te sabes por qué le llaman así o es por algún especial o no 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 sé por qué le dice solamente sé que son cerecitas y de cita ahí está la cosa usted ya es un cerezo más el cerezo de cerrito le voy a decir siguiente el club ha sido campeón una vez de la premier league verdadero o falso falso qué pasó ha sido campeón o no ha sido campeón no 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 el bormut lleva cinco temporadas en la premier league y en esas que yo me de cuenta no ha sido campeón siguiente esta ya me la acaba de responder con esa misma lleva 10 años en primera división inglesa verdadero falso en primera división y la última para terminar en este estadio en el que estamos se fundó en 1910 y se renovó en 2001 en 2001 contaba con tres de las graderías que cuenta actualmente y en 2005 le agregaron una cuarta dijo jefe gracias primero que todo por el tiempo primero estuvo en tu casa ahora aquí en el estadio y para mí es un honor que todo un lugar de la selección colombia yo desde niño soñé con jugar fútbol pero me lesioné el menisco como dicen todos los tíos malos y ahora estoy aquí a su lado mostrándome la ciudad mostrándome su casa y mostrándome este templo que lo ha hecho grande y que sí seguro que todavía lo va a llegar mucho más lejos gracias por eso con mucho cariño papá para terminar que le podríamos decir a todos esos niños que todavía tienen ese sueño intacto y a los que les queda mucho 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 más por por dar hola amigos quiero invitarlo a que sueñen muy muy grande que todo es posible y con dios todo se puede dios los bendiga un abrazo bendiciones ya que me sigan también en mi canal de youtube arroba juan sandoval gil en instagram en facebook y en todas mis redes sociales y pilas aquí al link síganme todas las redes sociales y espero mucho más contenido aquí no